¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años cumple? ¡Sis! ¡No, JJ! ¿Qué estás haciendo, JJ? Aprende de cortar la estandera, JJ. ¡Córtalo bien! Yo quiero un plifis. Dos mil plifis. ¿Con las mañaitas del niño? ¡Nada, no! ¡Daisy, no las ponices! ¿Dónde está? ¡Uno, dos! Este es de mi cuarto. ¡Dais Estas son las maneras que cantan muy bien a ti, hoy por ser diosito santo te las cantamos aquí. De izquierda, de izquierda, mira que ya amaneció, ya las pajaritas cantan, la luna ya se murió. Que lindo está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tu naciste, nacieron todas las flores. Lo que le pusieran de velas mis hijos en su corriente de su hermanito. ¡Eso es genial! Yo se los puso. Ey, oye Yeye, Yeye le gusta. ¿Y qué te regalaron, Yeye? Dulce. Le regalaron dulce, ¿qué más te regalaron? A ver, Yeye, a ver qué te regalaron. Mi mamá no. ¡Ay, Yeye! Le mandaron un pastel. Y la cachucha antes. Antes. ¡Ajá, ajá, ajá! Tranquila. Sí. Y él dijo, ¿qué más te regalaron? Y luego sus hermanas le hicieron una... ¡No, yo le di algo! Le regalaron unos dibujos. Mírala. Mírala. Y su hermano le regaló eso. Yo... ¡La cámara! ¡Ay yo! ¡La cámara! Y sus otras hermanas le regalaron dibujos. ¿Qué es esto? Yo sé. ¿Hiciste este? ¿Y tú de este, cuál hiciste? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Este? Esa no, yo sé este. Y la... ¡La única y otra hermana! ¡Ja, ja, ja! ¡Este! Y ese lo hizo su otra hermana. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Alex! ¿Qué haces? ¡Gata! ¡Bai! ¿Bai! ¡Bai! ¡Ay, qué bonito bebecito! ¡Bai! Ok, ella nos mandó los primeros saluditos el día de ayer, ella se envió a la polis. También para Nana Chuwey 16, ella está así, ese nombre está así en espera, ella me pidió que le mandara salud a su niño que acaba de cumplir 7 años el día de ayer, el año es verdad que viví, y bueno, pero muchas gracias a tu niño y a ti también por agradecerte por comer. Bye. 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 Bye.